Va a llegar el córner desde la izquierda, fue Cáceres, ya terminan sacando en el primer palo y ahora va la contra y agarrate, corre Plata, expresó el gol, va Plata, no pueden pararlo, está Plata Faridia se rebota, está gol, gol, ecuatoriano señoras y señores, lo hizo Gonzalo Plata que transformó la pelota en oro, la verdad una corrida fenomenal del número 19 para poner el segundo gana Ecuador, mirá donde arrancó a correr Plata y donde terminó Ecuador 2, Venezuela 1, jugadón de Gonzalo Plata Entró hace dos minutos, prácticamente la primera que toca salió muy rápido y agarró muy mal parada la defensa de Venezuela Gonzalo Plata que es un avión, es sumamente rápido, no pudo definir en la primera, convirtió en la segunda el gol tan buscado por Ecuador Qué jugador Gonzalo Plata, ya lo había visto Dale el uno por uno, la pudo resolver de primera, se la taparon, pero después bueno, ligó en el rebote y en ese, como una carambola, la pelota termina derivando para él, la controla con izquierda y la termina tocando fíjate que de un ataque de Venezuela, termina la contra de Ecuador para el segundo y para bueno, poder pasar al frente en un partido muy difícil para el equipo de Alfaro Vamos a poner a Bravo, habla Claudio Bravo, el técnico de la selección de Chile pero dejame por ahí, se viene Venezuela, está el remate, viene el empate, ¡gol! ¡Gol! Hernández para mí ¡Gol! ¡Gol de Venezuela! Hernández, en el primer minuto de los descuentos llega el 20, define Hernández no se veía por ningún lado cae el gol del empate para Venezuela están 2 a 2 un pelotazo largo como se filtra Hernández para mí, habilitado para poner el empate Venezuela 2 Ecuador 2 Hernández lo hizo habilitado con el centro frontal y el cabezazo es notable le ganan la espalda a la defensa de Ecuador es inesperado, pero es justo cómo le ganan la espalda lateral derecho, ¿verdad? y qué bien que cabecea porque el arquero queda a mitad de camino la termina cruzando yo creo que es más justo esto con el partido primero por las diferencias que había segundo por lo que había jugado Venezuela por algunas chances que había tenido bueno, es el premio a buscarlo no tenía muchos caminos sin embargo, a veces una pelota bien cruzada sorprende al lateral qué buena habilitación qué lindo gol y qué masazo para Ecuador lo celebra Venezuela va a llegar el córner desde la izquierda fue Cáceres ya terminan sacando en el primer palo y ahora va la contra y agarrate, ¿eh? corre Plata expreso al gol va Plata no pueden pararlo está Plata ah, Farini es el rebote está gol gool ecuatoriano señoras y señores lo hizo Gonzalo Plata que transformó la pelota en oro la verdad una corrida fenomenal del número 19 para poner el segundo gana Ecuador mirá dónde arrancó a correr Plata y dónde terminó Ecuador 2 Venezuela 1 jugadón de Gonzalo Plata entró hace dos minutos prácticamente la primera que toca salió muy rápido y agarró muy mal parada la defensa de Venezuela Gonzalo Plata que es un avión es sumamente rápido no pudo definir en la primera convirtió en la segunda el gol tan buscado por Ecuador qué jugador Gonzalo Plata ya lo había visto dale el uno por uno la pudo resolver de primera se la taparon pero después bueno ligó en el rebote y en ese como una carambola la pelota termina derivando para él la controla con la izquierda y la termina tocando fíjate que de un ataque de Venezuela termina la contra de Ecuador para el segundo y para bueno poder pasar al frente en un partido muy difícil para el equipo de Alfaro con mi viranza vamos a poner a Bravo habla Claudio Bravo el técnico de la selección de Chile pero dejame por ahí se viene Venezuela está el remate viene el empate ¡Gol! ¡Gol! Hernández para mí ¡Gol! de Venezuela Hernández en el primer minuto de los descuentos llega al 20 define Hernández no se veía por ningún lado cae el gol del empate para Venezuela están 2 a 2 un pelotazo largo como se filtra Hernández para mí habilitado para poner el empate Venezuela 2 Ecuador 2 Hernández lo hizo habilitado con el centro frontal y el cabezazo es notable le ganan la espalda a la defensa de Ecuador es inesperado pero es justo como le ganan la espalda lateral derecho ¿verdad? y que bien que cabecea porque el arquero queda mitad de camino la termina cruzando yo creo que es más justo esto con el partido primero por las diferencias que había segundo por lo que había jugado Venezuela por algunas chances que había tenido bueno es el premio a buscarlo no tenía muchos caminos sin embargo a veces una pelota bien cruzada sorprende al lateral que buena habilitación que lindo gol y que masazo para Ecuador lo celebra Venezuela el engaño 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 Gracias.